El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha sido el protagonista del foro Más Europa, organizado por Información y Casa Mediterráneo. El representante del gobierno de Pedro Sánchez ha analizado algunas de las claves que marcan la actualidad de la política exterior española, como la guerra de Ucrania y la crisis energética, que ha provocado la situación de caos que se está viviendo en el Reino Unido, tras la dimisión del IST-TRAS, o la relación diplomática que mantienen España y Marruecos. Transpaldando a Ucrania en su soberanía y en los aspectos de la democracia mundial, y rechazando completamente el chantaje fascístico al que nos ofrece la dignidad pública convertida, lo que debería seguir siendo siempre un elemento comercial, que la gente no muestra, no un tipo de arma para intentarlo elevar a su soberanía. El ministro ha resaltado el desafío que le ha planteado Putin al conjunto de Europa, ya que pone en peligro la diversidad y la paz. En este sentido ha apelado a la unión de los socios europeos, tomando como referencia el trabajo conjunto que se ha hecho para superar la pandemia. El ministro ha recordado también la cumbre de los países europeos de la ribera mediterránea, que se celebrará en Alicante el próximo 9 de diciembre. Sobre la presidencia de la Unión Europea del próximo año, Alvarez ha avanzado que Alicante acogerá algunas de las reuniones entre países.